Es el mexicano Leo Filipino Tiene carne picada adentro Buenos días gente Hoy estamos en el barrio de Houth Bay Vinimos a una feria de comida Hay un montón de puestitos de comida callejera Y en esta ocasión Vinimos a probar comida callejera mexicana Para los que nos vienen siguiendo Sabrán que en febrero Probamos comida mexicana en Sudáfrica por primera vez Pero nos comentaron Que no era tan auténtico lo que probamos Así que estuvimos averiguando Y nos recomendaron este lugar Para venir a probar comida callejera mexicana Si bien nos dijeron que La comida mexicana que probamos Era con un estilo americano prácticamente Bueno Queremos agradecer a la gente que nos escribió Y nos dijo vayan por favor a este mercado Y prueben la comida en este lugar Así que hoy vinimos a hacer eso Bueno, y habiendo dicho esto Gente, acompáñennos Vamos a entrar a la feria Y pedimos perdón Por ahí ese sonido No va a estar muy bueno Ustedes saben que estos mercados Hoy es fin de semana Es domingo Y está lleno de gente O sea que puede haber un poquito de bullicio Pero acompáñennos Y vamos a recorrer Este tan esperado Están mexicano Acá tenemos la presentación El burrito El chimichanga Gente, no sabíamos lo que era el chimichanga Pero aparentemente el chimichanga Es como un burrito pero frío Bueno Enchiladas Quesadillas Los tacos Bueno, ya sabemos Cómo son los tacos Vinachos Miren la presentación De los nachos A ver Vamos a decidir A ver Por qué Por qué Por qué nos decidimos Bueno gente Llegó nuestro pedido Por supuesto Van a tener para comprar bebidas El lugar Se llama El mexicano Gente Es el mexicano De un filipino Pero bueno ¿Se acuerdan que en videos anteriores Le comentamos Que España En una época O sea Filipina Fue una colonia española Y bueno Ahí es que ellos O sea Y le quedaron Por supuesto Esas costumbres españolas Y por supuesto Comparten Mucho de nuestros Tradicionales platos Medimos un burrito Y unos nachos A ver Vamos a ver Aquí nos llegaron Gente Bueno Este definitivamente Es el burrito Es de carne El burrito Tiene una salsa Tipo criolla No sé Como le llamarán La salsa Pero vamos a ver Los nachos Y los nachos Son bastante Abundantes Bueno Bueno Vamos a hacerte Unas pequeñas críticas La carne Es carne picada No es carne cortada Háganos saber Si los nachos En México Lo comen con carne picada O con la carne cortada Cuchillo Por todos los videos Que yo estoy mirando Generalmente La carne La carne Es picada Trozada Cuchillo Pero bueno Tiene Su Pando Guacamole Tomatito Cebolla Carne Yo me pedí Una cerveza Artesanal Muy rica Estamos probando Los nachos Tiene con carne picada Una salsa Vamos a ver Que onda Está bueno No sé si tendría que venir Como dijo Mariano Con la carne picada Está bastante picante Lo guacamole Está bueno Lo que sí me lo imaginaba Como por la Por todos los aderechos Más calientes Está frío La carne picada Está fría La salsa también Bueno Vamos a probar El burrito Creo que es la primera vez Que comemos burrito En algún lugar mexicano La otra vez No pedimos burrito Y otra vez Tiene carne picada Ay está difícil esto Tiene carne picada Dentro Tiene como Verduritas Arroz Ay estos son Porotitos ¿No? Como frijoles Y viene con una salsa Para ponerle Que como que es picante Vamos a probar Ah es como guacamole Con salsa picante Vamos a probar A ver que tal Está caliente Está rico Es como si fuera El mismo Topping Es la misma carne Y todo Que los nachos Pero acá Está un poco más picante Está picante Bueno gente Voy a probar El burrito A ver que otro Díganme gente Si esta masa Usan en México Para mí Pero bueno Vamos a ver Vamos a probarlo Está bueno Aquí le dijo Que estaba picante Pero para mí Lo que quita Es la salsa A ver con salsita Lo que queda Queda mejor con la salsa Muy bueno Bueno gente Si me dudan Háganos saber En los comentarios Por favor Si el burrito Es así Con carne picada O usan otra carne No sé Acá generalmente Lo hacen con carne picada Pero yo he visto Vídeos donde La mechan a la carne Háganos saber Por favor Si se asemeja A un burrito mexicano Vinimos A un sector Donde No hay Tanto ruido Porque yo me estaba Enloqueciendo O sea Debo estar envejeciendo Porque ya no aguanto Tanto Había La música estaba muy fuerte Había mucho bullicio Así que vinimos acá Donde podemos contarles Mejor acerca De nuestra experiencia Y Te dejo empezar a vos Que te pareció la comida Bueno gente A ver Eh Vinimos a este lugar Porque siempre nos decía Hay un puesto Mexicano Pues la gente Cuando nos ve acá No sabe Como yo hablo español Nos dice Sos mexicano Sos español Sos argentino ¿De dónde sos? O sea Si hablamos españoles Hablamos español No hablamos español Hablamos castellano La mayoría Entonces la gente nos dice Hay un puesto Es un puesto mexicano Sí El nombre Es mexicano Y venden comida mexicana Y venden comida mexicana Pero El cocinero Al que nos atendió Era filipino Y con eso No está mal Pero Al lado del puesto mexicano Estaba el puesto filipino O sea Que Es como una fusión Yo no sé Si en algún momento Eso habrá sido fundado Por algún mexicano Pero ahora Es como que Esta pareja Que está a cargo Que es un filipino Y una chica de Sudáfrica Están a cargo Después De los dos puestos Entonces Y siento que Si bien no conocemos La comida mexicana Siento que es como Un Como está Sudafricanizado Si se puede decir Porque Bueno Pedimos empanadas No había Pedimos tacos No había Ya no quedaba O sea Y para un puesto mexicano No vas a comer taco O sea El burrito Tenía como Una carne picada Como si fuera una bolognese Adentro Muy grasosa Y no le sentí Justo Nada Diferente A que si yo llenara Un raf De harina De trigo Con carne picada Un poco de lechuga Y unos frijoles La carne estaba muy grasosa Y no estaba tan picante Si le echabas el guacamole Tenía como chili Pero No tenía Esa fusión de sabores Que encontramos La última vez Que fuimos Al restaurante Que se llama El burro Que está en el centro A mi mucho No me gustó Y los nachos Eran nachos de paquete No sé En México Cuando sirven nachos En un restaurante En un puesto Son los nachos Que uno compra En el supermercado En un paquete Quizás si Y nosotros esperábamos Otra cosa Capaz que esperábamos Algo Y no es Así que Ustedes comenten No Si el nacho Que se come Como plato Como comida Es el mismo De los nachos Que compran La góndola En el sector De las papas fritas En el supermercado Y también Con carne picada Un poco de guacamole Un poco de tomate Una salsa Que decía Salsa agria Pero era como Un yogur Sin sabor La verdad La verdad Y esto pasa poco Es que no me gustó No volvería Y además El precio Estaba elevado Pero Como vine Con tanta expectativa Porque me habían dicho Que estaba buenísimo No No me fijé Tanto en el precio Pero Cada plato De esos que pedimos Estaba en 90 Que vendrían Que vendrían a ser 6 dólares Bueno Yo también O sea Si bien No le voy a decir No me gustó O sea Lo comí Porque estoy acostumbrado A esos sabores Me gustan Pero no fue Como en aquel restaurante Cuando fuimos Que la verdad Me gustaba Hasta el sabor De la tortilla Me gustaba Esto era Como así Como los que comprás En los supermercados Venís Y los armás Todos acá Pero Bueno Era Teníamos que conocer Este lugar Porque todo el mundo Nos hablaba Tienen que ir Al puesto mexicano Tienen que ir Al puesto mexicano Tienen que ir Al puesto mexicano Bueno Nuestra Pequeña audiencia Que tenemos La mayoría Es mexicana Entonces Bueno Vamos a ver Cómo era Este local ¿No? Sí La verdad Es que encima Yo venía Con la expectativa De que quería Probar tacos Al pastor Nos hablan mucho De tacos Al pastor Yo quería probar No había tacos Acá Igual en el menú Que los únicos tacos Que sirven Es o de carne picada O de pollo Así que no sé Díganos ustedes Si esos sabores Son típicos México O los más típicos Pero en el otro Restaurante Fuimos Que es como Que ahora lo extraño Y quiero volver urgentemente Ahora de pasada Gente Nos tiramos Tres taquitos En el otro restaurante Claro Pero bueno Lo que yo observé También es que La misma salsa Que usaron Para los nachos Es la que usaron Para el burrito Es la que usa Para Por eso la misma salsa Con la carne Es la que usan Para el burrito Para la enchilada Para el taco Para todo Pero bueno Teníamos que Teníamos que visitar Este lugar Que tanto nos hablaron Y Nos alegra mucho Haber apoyado A un emprendimiento Porque esta gente Que tiene puestos No son franquicias Son Emprendimientos De una pareja Que está cumpliendo Su sueño Así que Eso me pone feliz Apoyar A las pequeñas empresas Pero No quedé impactada No me encantó No volvería Como me pasó Con el burro Que los sabores Era una cosa Que nunca había probado Era una mezcla De sabores Mira Estoy repitiendo Todavía estoy repitiendo Pero bueno Lo vamos a pasar Con una cerveza No sé si no nos va a patear El hígado Después En el próximo video Le comentamos Cómo Cómo terminamos Después de estos tacos Díganos Si vale la pena Estos tacos Digo yo No había tacos No había tacos Díganos por favor Si vale la pena Ir en busca De Tacos al pastor Entonces O volveremos al burro A ver si hay Porque la verdad Es que No lo vimos El menú Porque no estábamos Buscando eso Creo Pero Si ustedes nos dicen Que vale la pena Vamos a ir al burro A probar tacos al pastor A ver que es No tengo idea Que es Ni siquiera lo quiero buscar En google Porque me quiero sorprender Y si no Buscaremos otro local Vi algunos locales En los shoppings Que se llaman Tortilla Que son restauradores mexicanos Pero Tengo un pequeño presentimiento Que nos va a pasar Lo mismo que nos pasó Porque es una franquicia Sudafricana Pero bueno Buscaremos algún lugar Que vendan tacos al pastor A probar A ver que es Ustedes comenten Pongan Si tacos al pastor Aunque sea Y si nosotros sabemos Que quieren que veamos Que vayamos A probar eso Y bueno gente Después de De visitar Este Este restaurante Este mercadito Y bueno Y nuestra mala experiencia Esperemos que las próximas Sean muchos mejores Bueno Espero que hayan disfrutado Este video Con nosotros Como nosotros También disfrutamos De hacerlo Y bueno gente Como siempre Les decimos Si les gustó el video Denle un me gusta Y por supuesto Gente No se olviden Suscribir Es totalmente Gratis No cuesta nada Y nos apoyan Muchísimo A seguir creando Contenido Así gente Que nos despedimos De ustedes Les dejamos Un abrazo grande Y nos encontraremos Nuevamente En un próximo video Chao Chao